En este video te mostraremos lo que encontrarás en la caja de tu nueva bici Mountain Bike Filco Vertical. Antes que nada, deberás apoyarla sobre una superficie plana y segura y abrirla por la parte superior. Saca todo el contenido con mucho cuidado y retira los recubrimientos que protegen las partes. Lo primero que vas a encontrar es el cuerpo principal de la bicicleta. Con la rueda delantera y el manubrio amarrados al mismo. Como verás, la rueda trasera ya viene montada. También encontrarás allí el asiento, los dos pedales, el cierre rápido del asiento y el manual de usuario. Cortá con precaución los precintos que sostienen la rueda delantera al cuerpo principal de la bici. Lo mismo hacé con el manubrio. Y listo. Tu nueva bicicleta Mountain Bike Filco Vertical ya está lista para ser armada.